¿Estamos o no estamos en una crisis humanitaria? ¿O qué tipo de crisis estamos enfrentando? Bueno, estamos atravesando una crisis de salud. Realmente, desde el punto de vista conceptual, no es una crisis humanitaria, puesto que los dos elementos básicos que la definen no están descritos, que es la aparición o la presencia de un desastre de tipo natural o la presencia de un conflicto armado. ¿Eso qué implicaría? ¿Nosotros estamos en una crisis de salud? ¿Qué medidas habría que tomar? En el caso de una crisis de salud, bueno, toda persona que está en crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un evento, digamos, dañino que genera muchísima angustia. En este caso, la crisis del sector salud se tiene que resolver con ayuda. Y eso es lo que necesitamos, una ayuda de emergencia entre los mismos agentes internos o contra agentes externos, en este caso, organismos internacionales. ¿Qué fuerzas habría que tocar para decirlo? Bueno, ahí, inicialmente, todas las agencias que están relacionadas con la salud. En este caso, este país, Venezuela, forma parte en tratados internacionales de la Organización Panamericana de la Salud, la cual tiene el Fondo Estratégico de la Salud para Emergencias. En este caso, la dotación de medicamentos pudiera garantizarse a través de esta vía. Es una vía expedita, que genera créditos, es solidaria y tiene toda la lista de los medicamentos esenciales que necesitamos en este momento. El gobierno ha manifestado temor de pedir ayuda y reconocer que hay una crisis de salud y pedir ayuda internacional que va a convertir en una forma de una acción médica como un sirio, por poner un caso. ¿Eso es así, indiferente? Sí. Históricamente, cuando aparece la parte de crisis humanitaria por conflictos armados, se acuña y se diferencia el término crisis humanitaria de desastres naturales del tema crisis humanitaria y a eso se le llama emergencia política compleja. Eso supone un deterioro de todo lo que es el Estado, un deterioro tanto económico-social, también político. Entonces, al fallar la estructura del Estado, eso pudiera generar las necesidades de una intervención de agencias internacionales para tratar de resolver el conflicto. Eso pudiera ocurrir solicitado por el Estado, que en este caso pide la ayuda y la visita de la agencia internacional, en este caso se llama la OSHA, que viene al país y confirma lo que en ese momento está ocurriendo. ¿Pero es un caso en una situación en la que estamos nosotros? No, yo pienso en este momento que, aun cuando hay una alta inflación y un gran deterioro económico y social, pudiéramos todavía contemplar la ayuda de emergencia o la ayuda de cooperación a través de los tratados internacionales que tenemos con, por ejemplo, el ALBA, sobre todo con el Tratado de Contrato de los Pueblos, que nos permite solidariamente compartirnos entre Estados la ayuda. ¿El gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo en qué hacer ante esta situación? ¿Usted definió como una emergencia compleja? ¿De qué forma destrancar eso? Bueno, hay solo una forma. Primero, desterrar la salud del ámbito político. Segundo, este problema no debe estar dentro de la agenda política de ambas partes. Tercero, hay que construir un tercer, yo llamo como una tercera vía, un árbitro, en el cual ambas partes confían, allí están, y que esto se maneja a nivel técnico. Yo sé que es un problema político, pero en este momento debe manejarse desde el punto de vista técnico. Se necesita hacer un excelente diagnóstico o un inventario de las necesidades. Se necesita, obviamente, hacer el cálculo del costo y del gasto que eso implica, y obviamente de cuánto va a ser el impacto que va a hacer la población. ¿Quiénes deberían sentarse en su opinión? Se ha hablado de Jorge Orríguez como médico. Claro, o sea, el Estado, el gobierno, tiene unos actores que no solamente son actores políticos, sino también son actores de salud. En este caso, Jorge Orríguez es un psiquiatra, viene del mundo médico, estudió en la Universidad Central de Venezuela y yo creo que podría confiar en algunos actores técnicos que vienen de la misma universidad o de algunas organizaciones técnicas como la Academia Nacional de Medicina e inclusive representantes de la OPS que pudieran estar en ese foro abierto para buscar una solución a la crisis. ¡Gracias!